Delicioso, delicioso, entre la familia Briseño, trae esa rivalidad de quién es más rápido. Hola, hola, yo soy Caterina Escobar Farfán. Hola familia de Caracol Televisión, yo soy Juanma. Hola, soy César More. Hola, yo soy Camilo Amores. Hola, amigos, les habla Felipe Bernadette. Bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo están esas habilidades de conducción. Obvio, yo. Yo creo que César. Metacho, Felipe Bernadette. El más probable que gane yo. Y bueno, seguimos las indicaciones del profe. Tuvimos las vueltas bien, saqué el pase en estos días. No, muy bien, muy feliz. Esto es para toda mi familia. No sé, tengo ansiedad por mirar a ver quién se va a quedar en la primera curva. No sé. Juanma, Juanma Restrepo. Caterina. ¿Por qué no ve? No porque sean mujeres, porque está un poquito cieguito. Camilo Amores. Yo creo que Cami. Te voy a ahorcar. Miren, manos de Cards. Me fue muy bien. Obvio, no le gane a nadie. Cuarta, pero aquí entrenos. Yo no me voy a estrellar, este rostro no se va a dañar. Camilo Amores. Yo. Yo creo que gané. Gané. No, me fue bien, me fue bien. Pero me duele aquí la espalda baja. El conductor experto. Daniel Cristancho. Probablemente es Césitar. Si conduce, nos puede dar lecciones a todos. Guau. César Mora. El... El... Yo. Felipe. Felipe Bernetti. Felipe. Puede ser. No, nadie. Nadie. Todos van a estar súper aventados. Ninguno. Todos tienen... No tienen sangre, sino que tienen ACPM corriendo por las venas. No sé qué posición, pero... La vimos todas.